hola hoy le muestro cómo formar estas figuras con imán para adornar el refrigerador son fácil de realizar los materiales que utilicé están en la descripción recortamos la bolita de unicel el tamaño que guste recortamos en cartón un círculo después pintamos así y recortamos pegamos en la bolita de unicel en el mismo orden esperamos que seque el pegamento la mitad una bolita de unicel recortamos retiramos el centro recortamos un poco esta parte pegamos pedazos de servilleta de papel en toda la pieza sobre un plástico esperamos que seque el pegamento recortamos cuatro piezas de cartón de 4 centímetros por 5 centímetros pegamos las piezas pegamos pedazos de servilleta de papel en toda la pieza en esta pieza también pegamos pedazos de servilleta de papel acomodamos bien la servilleta de papel que se noten las figuras recortamos un cartón de 4 por 4 centímetros formamos una bolita con la servilleta de papel doblamos hacia adentro pegamos aquí pegamos 4 bolitas igual pegamos pedazos de servilleta de papel en toda la pieza doblamos 2 servilletas de papel pegamos así y pegamos así sobre un plástico sobre un plástico le ponemos pegamento a toda la pieza esperamos que seque el pegamento doblamos otras servilletas de papel de la misma forma y formamos un moñito también le ponemos pegamento a toda la pieza combiné color amarillo óxido y color crema pintamos esta pieza los lados y la base esta pieza la parte de abajo un poco aquí en los lados esta pieza en crema y un poco en color café pintamos en rosa estas figuras en color café en esta pieza la pintura la puse así estas piezas en color blanco en estas piezas pintamos con un palito de madera en varios colores estas piezas con puntitos color café amarillo y aquí líneas en blanco puede poner barniz en estas piezas de papel y cartón en esta puede ponerle pegamento diamantina en polvo en estas dos piezas y así quedan listas espero les guste no olvide suscribirse si no se ha suscrito y activar la campanita de notificación para ver las siguientes manualidades muchas gracias por ver el video muchas gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!